A ver, ¿entonces qué vamos a hablar de esta semana? ¿Va a ser de fútbol, básquetbol, natación? ¿Qué se les ocurre? Golf, golf. Ahora me toca escoger. Vamos a jugar golf. Uy, sí, el pudiente. Hasta trae sus palos de golf en el Mercedes. Mi reisote. Obvio. Si has escuchado esto, lo más seguro es que has querido hacer esto. Pero el golf es un deporte que está lleno de... ¿Qué estás diciendo? Pues, explicando las ventajas... No, Pablo, no. A ver, en el programa explicamos las cosas. Explícame los palos de golf. Pero... A ver, Pablo, no. A ver. Yo soy Eduardo Mayer. Yo soy Pablo Bravo. Y esto es Sports Strike. No, Cady, ven acá. Todavía es aquí, ven. Ok, por lo menos te voy explicando cómo funciona, ¿va? Sí, sí. En total tienes 14 palos. Es el máximo que puedes tener en tu bolsa. Y existen cuatro diferentes tipos. Maderas, hierro, puter e híbrido. Ah, entonces compré un Prius. No. Ahora, hay diferentes tipos y estos sirven para diferentes cosas, ¿va? Y están enumerados. Haz de cuenta, este es un 5. Entonces, ¿el número es por el peso y el largo del palo? No, es el ángulo del palo. Entre menor es el ángulo, es más difícil dar a la bola. Pero tienes un mejor swing. Ah, ok. ¿Por qué agarraste un puter? Ah, pues porque entre más pesado, pues más lejos puede llegar la pelota, ¿no? Toma, intenta mejor con este. Ok. ¡Cady! Ok, mejor te explico a ti los palos y tú se los das cuando el uno necesite, ¿va? Depende de qué es lo que necesite. El de madera sirve para cuando quieres lanzar lejos la bola. Van enumerados del 1 al 11. Y el 1, o driver, es el mejor para lanzar lo más lejos posible. Los de hierro se usan para lanzar la bola más o menos alto. Están los enumerados y los wedge. Los wedge se usan para lanzamientos más altos, como cuando tienes que sacar la bola de la luna de arena. Y también el 6 es el número más común, que se usa para cuando estás a la mitad del campo. Los híbridos son una combinación de madera y hierro, por lo que sirven para la bola lejos, pero con mayor comodidad, como los de madera. Por último, está el puter, que sirve para cuando estás en el green y vas a meter la bola en el hoyo. Este palo, de hecho, es muy útil y casi personalizado, donde incluso puedes alinear el palo para poder darle exactamente a la bola. Esto es muy difícil, ya hasta Mayer se rindió. Sí, claro, que el palo sienta tu furia. ¿Acabas de dar un swing perfecto? Sí. Ok, mejor hay que dejar allá jugar. Vamos por un hoyo 19, aunque ni siquiera hicimos los 18 hoyos. Te alcanzo allá. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Siga nuestras redes sociales y esto fue Sportstrike. Creo que el golf no es lo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!